Centro Futuro es un sueño hecho realidad y yo solamente espero y deseo que todo el que salga de aquí tenga una vida altamente productiva y que la República Dominicana, a través de la educación, pues siga transformándose para bien. Aquí no somos dos o tres dominicanos reunidos con el compromiso de hacer las cosas bien y de mejorarlas. Aquí somos un grupo grande de gente en el sector público, en el sector privado y en nuestras comunidades dispuestos a dar lo mejor de sí. Es gratis y como usted vio, tenemos aquí, gracias a Cris Corsino y a la Fundación Altix, eSports, Programación Inteligencia Artificial, Base de Datos. Gracias al esfuerzo y al trabajo de Infotel, tenemos clases de electricidad, tenemos clases de Word, de Excel, de Barbería, de Belleza y gracias al esfuerzo de Inaguja, Presidente, corte, costura, confección, bisutería.